Música Bendiciones hermanos y hermanas El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en capítulo 12 Donde el Señor nos habla un poquito de la naturaleza y como somos capaces de discernir, de interpretar los signos de los tiempos Somos capaces de predecir si va a llover o no Y Él nos invita también a ir más allá Interpretar los momentos cruciales de la historia en que estamos viviendo Los signos de los tiempos, el acontecer de cada día Para así de esta manera tomar las decisiones necesarias para llevar esa buena noticia a los demás De una u otra forma cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones Tiene que tomar acciones para poder ser parte de la transformación de esta sociedad Comenzando en nuestra propia familia La pregunta hoy, lo que hay que discernir hoy según esta palabra es ¿Qué signo me está dando Dios? ¿O qué acontecimiento está ocurriendo en este momento de mi vida en el que Dios me está hablando? Y a partir de allí tomar las acciones necesarias para ser agentes de transformación en la sociedad Que Dios les bendiga ricamente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.